la verdad que yo no sé en españa porque tenemos tantos ministros porque en realidad para que se dediquen a tuitear pues yo para eso tenemos a óscar puente bueno pues ahora tenemos a mónica garcía también mónica garcía que ha decidido que ante la ola de este repunte de enfermedades respiratorias puedo escoger y decir escribir que bueno que las empresas deberían de facilitar a sus empleados el poder de trabajar ante la aparición de síntomas de poder estar bueno pues con problemas respiratorios toses etcétera hombre señora gracia se ha visto verán para eso le pagamos a usted miles de euros al mes y alrededor de 100.000 más o menos o cerca al año a guste algo una rueda de prensa comparezca hasta los ante los medios de comunicación de las explicaciones pero para petarse en un tuit para para petarse en las redes sociales no nos hace falta un ministro para eso pongo un mono o pongo a mi perro que sólo lo hará mejor para para escribir en un teclado no nos hace falta recurrir a un ministro señora mónica garcía que lo que da usted es auténtica vergüenza